Hablando del tema en materia internacional, después de esta reunión que se da entre el presidente López Obrador y también su homólogo Joe Biden en medio de todo lo que hemos visto, sobre todo allá en Europa. Si bien, pues sí, ha sido importante las grandes obras del presidente López Obrador, incluso también, no solo las grandes obras, sino las buenas decisiones, el decir, ok, el subsidio a las gasolinas a lo mejor va a traer una merma o va a alasimar, si quieres decirle así, a la economía mexicana. Pero si ponemos las cosas sobre la balanza, si le das el incremento a los combustibles debido, vas a alzar todo lo demás. Hemos visto cómo, y es una realidad, la inflación, no en México, en el mundo entero, está en cifras récord. Pero a pesar de todo eso, el peso es la envidia del mundo. Y miren quién publica esta nota, para que vean ustedes que no se trata de los mismos medios chayoteros dándole vuelta y maroma. Bueno, es Radio Fórmula la que publica esta nota, que no le vamos a aplaudir, pero está bastante certera. Es la realidad, sobre todo cuando vemos una gráfica como esta. De cómo se han comportado las monedas contra el dólar. Cuánto han perdido las monedas contra el dólar. Y vemos monedas como el yen japonés, que ha perdido prácticamente 15%, bueno, más como 17%, contra el dólar. Ahí vemos también la moneda de Polonia, de Chile, de la Gran Bretaña, el euro, de toda la eurozona ha perdido prácticamente 12%. Corea del Sur, China inclusive, ha perdido el 6% contra el dólar. El dólar canadiense, los grandes vecinos de Estados Unidos, sus mejores amigos, sus grandes aliados, ha perdido cerca del 3%. Y miren el peso. Miren el peso. A julio del 22, prácticamente a los mismos números del 31 de diciembre del año pasado. Y no es poca cosa decirlo. ¿Por qué? Porque recordemos, estamos en medio, aunque estamos del otro lado del mundo, las repercusiones nos llegan. Y es que a pesar de tener prácticamente ya cuatro meses en medio de un conflicto militar entre Rusia y Ucrania, entre la guerra económica, en la guerra de sanciones, la guerra energética que se está dando también entre todos estos países, que el peso se consolide de esa manera, de verdad, que no es poca cosa decir que el peso se ha vuelto a la envidia del mundo. El peso mostró su músculo ante un dólar fortalecido, manteniéndose estable en contraste con otras divisas. ¿Y por qué podemos decir incluso que está mejor el peso que el dólar de Estados Unidos? Por una cosa, la inflación no solamente es comparar el peso contra el dólar, sino también comparar con lo que cuesta el peso que tanto puedes comprar y con lo que cuesta el dólar que tanto puedes comprar. La inflación en Estados Unidos ha llegado a cifras récord, prácticamente el 10% de inflación, mientras México sí supera el 7%, digamos que el 8%, sigue estando 2 puntos o 1.5% por debajo de la inflación en Estados Unidos. Esto hace que todavía sea más alto el valor del peso al del dólar. Vamos a ver, el peso mexicano se puso de moda y lo soporte. La moneda nacional es la envidia del mundo, al ser el activo que pelea y le da al super dólar, que más pelea le da al super dólar, y mantenerse estable en lo que va del 2022. Actualmente, el dólar ha mostrado su músculo debido a su valor, es el más robusto, generando la devaluación de todas las monedas en el mundo. De acuerdo con el subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel, el peso también se ha fortalecido frente a las monedas del primer mundo. Y es que, miren, en medio de todo esto, recordemos, estamos en un acontecimiento histórico en el que, por primera vez en la historia, el dólar ha superado al euro. La semana pasada veíamos cómo se acercaba peligrosamente el dólar a empatar con el euro. Hoy en día, el dólar vale más que el euro. Imagínense eso. El peso mexicano da pelea. A través de la gráfica de New York Times, referida por Esquivel, la divisa mexicana es la que menos ha caído ante la fortaleza del billete verde. ¿Por qué el peso está tan fuerte? Se explica que dos de los principales factores contribuyen a esta fortaleza son la diferencia de tasas de interés y a los AIBA. Para que no digan, es, ok. A los sólidos fundamentos económicos del país. ¿Qué te dan los fundamentos económicos del país? El petróleo. La inversión extranjera. La inversión también en materia de infraestructura del gobierno federal. La estabilidad económica, que haya también el crecimiento en empleos. La seguridad nacional también. Las grandes obras que se están construyendo. Dichos fundamentos, detalla Gerardo Esquivel, son la política monetaria autónoma, disciplina fiscal, la balanza comercial y la cuenta corriente razonable. ¿Cuáles son las ventajas? Expuso que se abaratan las importaciones y compras de turistas mexicanos en el exterior. Sin embargo, se encarecen los productos nacionales del extranjero. ¿Quiénes se benefician? A los importadores les favorece. A los exportadores les afecta. Ahí está una gráfica que es prácticamente la otra, pero un poquito más complicada. Dice, ayer circuló una gráfica en el New York Times que mostraba el peso mexicano como la moneda más estable frente al dólar en el 22. No solo eso, en realidad el peso se ha apreciado con respecto a monedas de países avanzados como el euro, o sea, un 10%, el yen un 15% o la libra esterlina un 10%. ¿En qué ayuda a Banxico? Aunque, aun cuando el Banco de México no tenga como objetivo la política monetaria de tipo de cambio, como es el mandato de mantener la inflación estable en menos de un 3%, cosa que está muy difícil actualmente, es una variable que proporciona información para futuras tomas de decisiones. Es decir, es aquí donde no se entienden muchas acciones como las de Moody's, ¿no? De la semana pasada, donde le dan una calificación negativa, le dan una calificación negativa, por ejemplo, a la petrolera mexicana, que la bajan de BA a BBB, una cosa así, que es prácticamente un bono basura. Así tal cual, cuando vemos que este año Pemex ha tenido las mayores ganancias de su historia, con excedentes petroleros con los que se podría pagar la refinería de Dos Bocas, con lo que va de excedentes de enero a julio de este año. Es decir, es una barbarie el tema económico, sobre todo a nivel petrolero, y el peso sigue tomando fuerza frente al mundo entero. La envidia del mundo, el peso mexicano, ¿quién lo diría?